Hola amigos de Éxito en la Familia, bienvenidos nuevamente a este tu programa. Estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros el día de hoy. Sí, así es. Otra oportunidad de pasar este tiempo juntos, otra oportunidad de aprender algo, de crecer como personas y espiritualmente también. Sí, nos encanta hacer esto juntos y sobre todo también escucharlos a ustedes. Esta parte de las preguntas, tenemos muchísimas preguntas. Te queremos comentar que estamos tratando de sacar bastantes, pero bueno, gracias por comentarlo. Sabes que puedes escribirnos, mandarnos un audio más bien al 972-813-9222 y ahí nos puedes dejar un audio, máximo un minuto, con tu pregunta y aquí podemos contestarla. Y algo que hemos visto, amor, es que también hemos visto respuestas a esas preguntas cuando aplican el consejo bíblico que el Señor nos ha dado y que muchas veces se aplica, a veces no para todos, pero tú sabes tu propia situación. ¿Cómo están, hermanos? Que el Señor les bendiga, bendiga a sus familias y ministerios. Esta pregunta está orientada hacia el enfoque del sostenimiento de los pastores, mayormente cuando trabajan a tiempo completo y su sostenimiento depende de iglesias pequeñas y no son mega iglesias, están a tiempo completo y mayormente hay circunstancias en el ministerio o en la familia del pastor que demandan gastos, enfermedades y este tipo de cosas. Muy interesante la pregunta y creo que hay una respuesta para ello y te voy a dar toda una estructura de cómo se maneja un salario de un pastor. Pero vamos primeramente al no testamento, cuando la palabra dice que el obrero es digno de su salario y está hablando de pastores, de profetas, de maestros, de evangelistas, o sea, de todos los ministerios cuando hacen la labor del evangelio son dignos de poder recibir un salario a cambio. Ahora, o un ingreso. Una ofrenda. Una ofrenda. Algo. Y eso está desde que inició la iglesia, o sea, así Cristo lo instituyó, pero también depende de cuánto trabajo se le pone a esa situación. O sea, la iglesia se sostiene de las donaciones y de los diezmos de los mismos fieles o de los mismos miembros de una iglesia. Entonces, cuando una iglesia empieza a crecer, normalmente es difícil que el pastor o que los pastores se sostengan de esa iglesia. Cien por ciento. O sea, un grupo, sí. Entonces, tú puedes empezar a ver que conforme va creciendo, quizá va creciendo, debe de crecer también el ingreso, hasta el punto que pueda pagar un sueldo de una persona. Pero a veces lleva tiempo. Y también en el Nuevo Testamento, Pablo dice que él trabajaba construyendo tiendas, para poder mantenerse y no ser una carga para la iglesia. Entonces, la persona, no sé si eres tú o si es otra persona, pero a lo mejor hay un pastor que está escuchando esto, tiene que haber un ingreso suficiente de la iglesia que cubra los gastos generales y que aparte le pueda dar una parte del pastor. Si no es suficiente, entonces esa persona debe buscar otro trabajo, otros ministerios que puedan apoyar su ministerio para que puedan suplementar su ingreso. Pero no es correcto que la iglesia cargue con el sueldo de un pastor cuando no tiene para pagarlo. Porque entonces se va a meter en un conflicto. Ahora, Dios no tiene nada. Uno dice que, bueno, es que yo trabajo mucho y en el ministerio. Pues trabaja lo suficiente, pero que también te dé el tiempo para trabajar en otra cosa. Sí, hay que poner límites, ¿verdad? Si la iglesia no tiene el tamaño o los medios para pagar a alguien de tiempo completo, entonces tienes que tratar el ministerio como tiempo parcial, por decir, como apartar tus tiempos, que son tiempos para tu familia, para tu trabajo fuera de la iglesia y luego para atender a tu iglesia. Y vamos a poner la siguiente pregunta. Adelante. Normalmente, si tú no ves bendición y estás diezmando y ofrendando, qué bueno que haces esa pregunta porque te voy a dar la clave el día de hoy. Esto lo hemos visto en nuestra propia vida, lo hemos visto en la vida de mucha gente que ha pasado por lo mismo. Número uno, tenemos que saber, hay dos factores, tres factores. Uno es Dios, otro es la iglesia y otro eres tú. Entonces, cuando decimos, yo hago lo que Dios me dijo, lo que la iglesia me dijo, pero no está funcionando en mi propia vida. Bueno, entonces tenemos que ver cómo está, eso es el factor. El primero es que Dios no se equivoca. O sea, Dios cuando nos dice que diezmemos y que demos ofrendas y que hay más bendición en el dar que en el recibir, no puedes cuestionar eso porque eso es verdad. O sea, este Dios, o sea, el cuestionamiento de las tres partes no es Dios. Ahora, la otra es que posiblemente si la iglesia tiene una buena doctrina conforme a las finanzas, al dinero, entonces no solamente va a ser, tienes que dar el diezmo, tienes que dar ofrendas para que te vaya bien. A ver quién puede dar mil pesos ahorita, a ver quién puede hacer eso. Porque eso nada más a veces cae en la manipulación. A veces es intencional, pero a veces muchas veces no es intencional, simplemente es falta de conocimiento. Yo conozco mucha gente que tiene mucho dinero y no es cristiana. Nunca ha donado, nunca ha diezmado y dice, pero tenemos que entender el concepto del diezmo, que esas son las leyes espirituales. Pero alguien podría decir, ah, no, pues ya estoy muy bendecida, ya tengo lo que necesito, ¿por qué voy a diezmar? Porque hay más bendición en el dar que el recibir. Es un secreto espiritual y no damos para recibir, pero cuando damos, recibimos. Pero entonces hay leyes naturales y leyes espirituales. Las leyes naturales ya las vimos. Las leyes espirituales, ¿cuáles son? Es diezmar y ofrendar. Diezmar para levantar la casa de Dios, para sostener la casa de Dios en el sentido de la iglesia, y para que siga funcionando. Yo no entiendo cuando la gente va a una... Si tú eres parte de un club, por ejemplo, pues si ya eres parte, si vas a visitar el club, pues no te cobran, ¿verdad? Pero si ya quieres ser parte del club, si quieres jugar en el club, si quieres ser... Pues tienes que dar una cuota al club para que se mantenga el club. La iglesia es igual. O sea, si nosotros queremos ser parte de una iglesia y queremos que la iglesia funcione, que la iglesia tenga pastores, y que la iglesia tenga ministerios, y que la iglesia tenga un edificio, y que la iglesia... Pues de algún lado tiene que salir. Y si tú estás siendo beneficiado por ello, por eso damos, para que se siga construyendo la iglesia. Las ofrendas es para que avance el reino fuera de la iglesia. O sea, quiere decir para extender el reino. O sea, los diezmos son para sostener la iglesia y las ofrendas son para extender el reino más allá de la iglesia, que son los ministerios que apoyamos. En Filipenses, Pablo habla de cómo la iglesia de Filipo ayudó y dijo, yo los tengo en mis oraciones. No sé si tú conozcas el versículo de Filipenses 4, donde dice que Él suplirá todas nuestras necesidades en gloria. Y siempre decimos eso, Cristo suplirá todas nuestras necesidades. Pero a veces nos olvida ver los versículos anteriores, que dice Pablo... O sea, les dice eso a los Filipos, porque les dice, porque ustedes fueron los únicos que me apoyaron en mi misión. Y por esa razón los tengo en mi corazón y sé que ustedes pueden pedir lo que sea y Dios se los suplirá porque han invertido en el reino. Entonces, la cuestión de las ofrendas y los diezmos va ligado, te lo voy a decir en pocas palabras, con el orden y con un corazón intencional de dar, no tanto para recibir, sino para extender el reino de Dios. Si tú haces esas cosas, vas a ver que con el tiempo va a haber tal bendición en tu vida. Dios quiere que todos seamos prósperos y que siempre tengamos lo suficiente para nosotros y también para ayudar a los demás. Gracias.